Hola, vamos a desbloquear una planta que tiene un nombre bastante ardiente, cita ardiente, su coste en soles 175, dureza 2000, recarga 25, es bastante alta, daño 1000, alcance de varias líneas, si la subimos a nivel 2, aumenta a 2200, me parece muy bien, el daño aumenta a 1100, la recarga baja a 24, su momenta es menta piperita, aquí está menta piperita, cita ardiente, atrae zombies de la línea superior e inferior a la suya, y después desata una línea de fuego cuando son comidos, especial calienta a las plantas cercanas, cita ardiente, es un encanto, amable, con mucha conversación, con opiniones interesantes y escucha con mucha atención, los zombies forman filas para ser incinerados con su fuego. Ahora vamos a desbloquear la planta para probarla un ratito. Está desbloqueado así, cita ardiente, las plantas desbloqueadas con paquetes de semillas no se comparten con todos los perfiles. Vamos a jugar. Por ahí hipotees las plantas en peligro. Voy a colocarme a buen choi, nubes infinitas, zeta solar, zeta desesporada, lanza sabia, para que también lo más lento, lo aprelentice. A una de mis plantas favoritas, a Loe, y cita ardiente. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Si utilizamos un nutrinho, lo atrae más rápido. ¡Gnam! ¡Gracias! Trains... 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien. Listo para el usuario que me dijo que utiliciera un nutriente sobre cita ardiente, lo que hace es atraer más zombi. ¿De acuerdo? Lo atrae más rápido. Ya te califique hace mucho tiempo. Si estás pensando en comprarte jalapeño, vale 100 diamantes y en gemas te recomiendo mejor que desbloquees con esfuerzo así tardiente. Se desbloquea con 200 semillas. La obtienes en modo torneo arena, piñatas, eventos y también el nuevo mundo búsqueda de penes. ¿De acuerdo? Espero que te haya servido esta guía. Listo. Muchas gracias por ver este video, amigos. Dale me gusta en la página de Facebook. Por favor, suscríbete a mi canal de YouTube si puedes, si quieres. Lo agradecería bastante. Espero que te sirvan estos videos. Muchas gracias por verme. Hasta pronto. Cuídate. Gracias. Gracias. Gracias.